Verso del Rey Olaf Oh, Olaf, el tirano, el tuerto traidor, demonio de la muerte y rey matadragones, tu leyenda es falsa, macabra y falaz, tu ingeniosa captura de Núminex, un timo mayor. Olaf alcanzó el poder con promesas y amenazas, desde Falkryth hasta Ibernalia, todos a sus pies cayeron, pero Soledad resistió, auténtica protectora de Skyrim, la venganza de Olaf se fue fulminante y malvada. Y así acaba la historia de Olaf, el embustero, canalla y ladrón, que en Soledad quemamos sin compasión. En Soledad los bardos recitan para servirle y cada año se reúnen para quemar a un rey inservible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!